Música Bien sabes que mi amor, es tuyo nada más Que todo te lo he dado, a ti Cansado de esperar, es hora hoy de hablar Mis días ya no tienen fin Al fuego de tu piel, ardientemente voy Para entregarme siempre a ti Te quedas o te vas, inolvidable amor Es tiempo de dejar, más libre el corazón Te quedas o te vas, mi amante y soñador Que tonto imaginarte, mía por amor Perdón, te quiero pero no, no puedo compartir El juego de tu amor, es cruel Hoy lograré gritar, despierta soñador Mi orgullo es más fuerte, sí Y debes comprender, que todo terminó O empieza nuevamente hoy Te quedas o te vas, no olvidar de amor Es tiempo de dejar, más libre el corazón Te quedas o te vas, mi amante y soñador Que tonto imaginarte, mía por amor Te quedas o te vas, inolvidable amor Es tiempo de dejar, más libre el corazón Te quedas o te vas, mi amante y soñador Te quedas o te vas, mi amante y soñador Que tonto imaginarte, mía por amor Te quedas o te vas, inolvidable amor Es tiempo de dejar, más libre el corazón